Lago Contrary, Montana, Estados Unidos, 2007. Un grupo de personas durante una tormenta en este sitio observan a un objeto que emitía un intenso color verde. Al momento de caer un rayo, podemos ver perfectamente que se encontraba a unos metros sobre el manto del agua. El objeto se encontraba a una baja altitud, muy cerca de este lago. Al congerar la toma, podemos ver con mayor claridad a este objeto volador. Nos llama la atención lo cercano que se encontraba el ovni del lago Contrary y lo más extraordinario durante una tormenta. Además del intenso color verde que en la oscuridad resalta aún más. Aquí, al acercarnos, podemos verlo con mayor claridad. Una grabación notable en este lago de los Estados Unidos. Precisamente el 23 de enero de 2017, en la población de Atotonilco, Jalisco, el skywatcher Aldo Arámbula obtiene una grabación de un objeto que también emite este color verde. De acuerdo con el observador del cielo, este objeto se desplazaba a una baja altitud sobre la zona. Al reducir la velocidad de la grabación, lo podemos ver con toda claridad. Contrastamos aún más la toma y es posible ver cómo esta esfera presenta un color verde intenso. Podemos establecer que está rodeada de una especie de energía o plasma de esta tonalidad. Por sus características, estos objetos no son similares a aeronaves u objetos terrestres y por ello debemos considerarlos como no identificados. Similar a esta grabación que fue obtenida en Petatikba en Israel. Una persona observó a este objeto emitiendo este color verde intenso. Posiblemente sea la energía que produce a su alrededor. Lo que nos llamó la atención es que precisamente se presenta en esta tonalidad. Ahora le mostramos las imágenes de las tres grabaciones. Podemos ver cómo cada uno de estos objetos presenta el mismo tipo de energía o plasma. De este color verde intenso. Evidencia notable. ¿No lo cree?